Puede que hayas caído del cielo En una supernova Enseñado para conquistar O solo alguien que emerge del suelo Marcado por la vida Y con muchas fuerzas para luchar Una mente que solo aspira Pensando en estudio Y objetivos desatar Ser el aire, el suelo, el agua O solo un artista Que tenga mucho para expresar Una historia que cada uno tendrá que contar Deja algo para poderte recordar Señal del tiempo que todos anhelan Hacer algo por la vida Dejar huella donde no haya otra Siente, vive y disfruta De lo que se te dio Una batalla ganada Un libro escrito Con los secretos llenos de amor No te digas que no Siente y vive Disfruta de lo que se te dio No te digas que no Pero esta vez me tienes que escuchar Deja algo para poderte recordar Historia que cada uno tendrá que contar Deja algo para poderte recordar Deja algo para poderte recordar No te digas que no Gracias por ver el video.